Y esto sí es el colmo de los colmos que siga pasando en Bogotá. Denunciamos casi a diario el robo de las camionetas en la capital del país y parece que nadie le pone atención a esta situación. Miren lo que ocurrió esta vez en el sur de la ciudad, donde los mismos criminales que denunciamos ayer volvieron a ser de las suyas, golpearon a un hombre en su propia casa y mientras guardaba la camioneta. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dicen sobre este hecho? Aquí está el segundo informe del Ojo de la Noche. ¡Se robaron otra camioneta en Bogotá! Lo increíble es que son los mismos ladrones que operan en motos y que en la noche se están robando este tipo de vehículos. Observen al hombre que guardaba su camioneta en el garaje de su casa en el barrio La Huaca de la localidad de Puente Aranda. Estos tres delincuentes que estaban en la esquina lo esperaron a que ingresara y en un descuido del conductor entraron, lo golpearon y se llevaron su vehículo. Me amenazaron de que no me hiciera matar, que no me hiciera dar un tiro, entonces uno en esos momentos piensa en su familia, piensa en lo que puede pasar y esas cosas finalmente de alguna manera se recuperan. Entonces pues no tuve otra opción que abrir la mano y dejar que cogieran la llave. El carro tiene un sistema de rastreo que está siendo analizado por las autoridades. La camioneta es una Kia Cadence modelo 2017, placas IZW-142 de Bogotá. Tiene unas características específicas y es que tiene un golpe en el bumper trasero. Está partido en la parte media del golpe. Por causa de ese golpe también tiene una abolladura en la puerta trasera. La gente tiene temor de estos criminales que siguen y siguen robando y sin que la policía haga algo.